3 de octubre de 2012. 60 legislatura. Al calificar como preocupante el incremento que se dará en las tarifas del servicio de electricidad al concluir el acuerdo compensatorio que Tabasco tiene con la Comisión Federal de Electricidad, y que impactará de manera importante en la economía de las familias tabasqueñas, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, informó que la 60 legislatura trabaja desde hace mucho en este tema. Previo a sesión ordinaria, la diputada Lorena Beaurregat y el diputado Javier Calderón del PRI y del PAN respectivamente opinaron al respecto. Este dinero que la Secretaría de Hacienda se comprometió a darnos para esa aportación estatal, ver si lo aportó Hacienda y lo desvió para otra cosa el gobierno del Estado, o lo usó para la aportación estatal, o bien si Hacienda nunca hizo la aportación. Ese es un tema que solamente el gobernador sabe. El 28 de noviembre se ha informado, termina este acuerdo compensatorio en el que los tabasqueños tenían tarifas eléctricas subsidiadas un poco por el gobierno federal y estatal. Al terminarse esto, los recibos de luz vendrán más caros. ¿Cuál es la salida, cuál sería la propiedad de ustedes hacia los gobernadores del decreto y del constitución? Sí, de por sí no se ha sentido en el bolsillo de los tabasqueños el pago bimestral del recibo que haya servido para mucho este acuerdo compensatorio. Aunque te dicen apoyo gubernamental 2.000, 3.000 tu deuda, resulta que 5, pero que nada más pagas 3.000, o sea, de todos modos no se ha sentido el alivio en el bolsillo de los tabasqueños. Pero efectivamente, en esta etapa de transición a la alternancia, tanto el Químico Granier, el actual gobernador, como el licenciado Arturo Núñez, el gobernador electo, tienen que irse ante la instancia correspondiente a ratificar el acuerdo compensatorio por Tabasco, porque no vivimos en una zona en donde se utilice la energía por simple gusto, sino porque es una necesidad real de acuerdo a la situación calorífica que se vive en Tabasco. Entonces, sería sano, es sano y es recomendable además, que afortunadamente ya tomaron el acuerdo de irse juntos a ver este tema, porque después del 28 de noviembre, pues prácticamente se va a incrementar de manera considerable el precio en el recibo de la energía eléctrica. Y si este acuerdo se alarga un poquito más, pues yo creo que sería sano para la situación que va a vivir Tabasco en el próximo año.